La institución que realmente es un privilegio para nosotros ser uno de los fundadores del rugby. Yo le voy a hacer una breve historia de lo que fue el rugby desde su nacimiento. Allá por el año 47 y 48 se empezó a empezar a rodar la pelotita del rugby. Hubo mucha, mucha, mucha gente joven, que en esa época éramos jóvenes, y empezamos a practicar. Tengo un artículo ahí en el árbol que yo hice, los recortes del año 47, 48. En cinco meses el rugby conquistó Salta. En esa época hubo una persona, tres jugadores del rugby que jugaban, parejos y unos que jugaban en la plata, que se vino a Salta, y en poco tiempo, no sé yo. Después Langer, otro, Langer Rackley, y después había un señor de aeronáutica, Mánzter, Mánzter, algo así por el estilo. Bueno, ellos fueron. En pocos meses se formó seis clubes, me diría yo. El más viejo de todos en este momento es gimnasio. Después estaba Tigre, Gaucho, después estaba Cumaná, estaba Aeronáutica, Espagueti, y con eso empezamos a jugar. En el año 51, tuvimos un ímpulso muy grande, porque de Tucumán vinieron a hacer el servicio militar más o menos, unas 200, perdón, 200 con grito. En ellos estaban una buena cantidad de jugadores de primer nivel, que en ese año jugaron acá en Salta. Estaba Pepe Terango, Alejandro Criasilva, estaba Dianio, Héctor Dianio, bueno, no me acuerdo de los otros, pero había... Y bueno, ellos empezaron a jugar en los diferentes clubes que estaban formando allá en Salta. Eso fue una fuerza inmensa, y de ahí ya empezamos a formar y seleccionar. En la primera, el 13 de agosto del año 50, se jugó por primera, es decir, seleccionó la de Salta, que jugamos contra Lince, porque el sábado, el sábado anterior, jugaba Cardenales con Lince, entre los dos Tucumán, y después al día siguiente se jugó a la cancha de liga, pero en esa época no teníamos cancha. Era todo difícil. Conseguir la cancha, el transporte, cuando teníamos que salir a jugar a Jujuy, o la Esperanza. Bueno, pero poco a poco lo fuimos solucionando los problemas. Bueno, y es aquí que... Ese partido es histórico, porque hace 64 años que se jugó. Y de ahí se llegó evolucionando el Reich y hasta lo que es hoy, a pensarlo. Y va con la política, que yo lo felicito al presidente, ese impulso que está dando el rugby para que crezca en el interior de la provincia, donde van a salir los jugadores del futuro. Nada más y muchas gracias.